Durante estas fechas se está comercializando en mayor cuantía cervezas que no tienen ningún tipo de registro sanitario y lo más preocupante con relación a las bebidas en sí, alcohólicas o no alcohólicas, son las malas prácticas de almacenamiento. Pueden circular ratas por aquí, se han identificado incluso, si hacen una revisión en la prensa, casos de antivirus por el consumo de estos productos que no cumple con ningún estándar sanitario. Otro tema que, por ejemplo, algunas empresas formales que importan de forma formal están compitiendo con productos de su misma marca, pero de contrabando. Por ejemplo, con estas comitas, un gramaje menor, 300 gramos, una señalética completamente distinta, sin los controles debidos en cuanto a empaque que nos exige la autoridad boliviana, frente a un producto importado de manera formal con un paquete completamente distinto, con un mayor gramaje, y lo más importante, con el registro de la autoridad competente, de Senasac. En estas ventas uno consume mucho, panetones igual, y aquí vemos un caso muy puntual, de un producto completamente diferente, con etiquetados que no corresponde a la normativa boliviana, frente a un producto importado de manera formal al país. Tenemos también detergentes, productos no precederos, energizantes que no cumplen con los estándares de Bolivia, en malas condiciones comercializándose, cosa que no debería permitir las autoridades en Bolivia, y con un paquete completamente diferente a lo que representa el producto importado de manera formal. Compren en lugares seguros, compren con factura, y asegúrense que los productos que compren tengan el debido registro sanitario, porque no solamente es una afectación a la economía del país o de las empresas, es una afectación a la salud pública de nuestra población. En este mes lleno de esperanza y alegría, desde CAINCO reafirmamos nuestro compromiso para el desarrollo económico y la generación de empleo digno para las familias bolivianas. Desde 2020 venimos realizando múltiples acciones en la lucha contra el contrabando, particularmente este año con el lanzamiento del Observatorio Boliviano de Contrabando y Comercio Ilícito. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, el contrabando sigue permeando nuestra sociedad con efectos bastante negativos que les vamos a comentar hoy. Desde el Centro Boliviano de Economía, CEBEC, hemos identificado terribles pérdidas generadas por el contrabando en sectores que son claves de productos nacionales. Específicamente, puedo mencionarles 35 millones de dólares en productos cárnicos ingresados de contrabando, 34 millones de dólares en arroz, 61 millones de dólares en harina de trigo, 21 millones de dólares en fideos, 70 millones de dólares en azúcar, 37 millones en bebidas no alcohólicas, 75 millones en cerveza, 36 millones en aceites, 576 millones en televisores y celulares, y preocupantemente, 162 millones de dólares en medicamentos y otros productos regulados por AGMED. Estas amenazas persisten incluso en las fiestas de fin de año, donde tenemos que tener particular cuidado en los productos que consumimos y compramos y llevamos a nuestras familias. Lo más preocupante, y hay que destacar esto, los productos de contrabando no tienen registro sanitario emitido por autoridades bolivianas y en sí son propensos a la falsificación. Esto representa un riesgo silencioso para la salud de nuestra población. Es por eso que hay que tomar en cuenta que el contrabando no solamente significa una afectación a la economía, sino también a la salud de la población. Porque, de acuerdo a Naciones Unidas, con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un DOC. Por ejemplo, en el caso de alimentos fraudulentos, con un reporte que hicieron años atrás, han reportado un caso sumamente crítico para la salud de recién nacidos en China. El 2008 han enfermado niños al ingerir leche en polvo con melamina. Y les oye un caso muy puntual aquí, que ha sucedido en Tarija en 2020, con productos de contrabando que han sido adulterados luego. La fórmula infantil fue suplantada por leche entera. La fórmula infantil que son suplementos para recién nacidos. Y esto, en la población de Tarija en 2020, ha representado un grave riesgo a la salud de los recién nacidos, inclusive con algunos daños irreversibles en su sistema digestivo. Sobre medicamentos falsificados y de contrabando, igual se constituye esto en un atentado directo contra la salud de la población. Doy un caso muy puntual. En 2019, por ejemplo, se encontró en el alto una fábrica de antibióticos falsificados y adulterados, que estaba operando desde el 2006. Y esto en sí es sumamente peligroso para la salud de la población, porque si yo compro productos, confío en que va a ayudar a mi salud. Y en estos casos no lo hace. ¿Y qué nos dice además un DOC sobre electrodomésticos que pueden ser peligrosos? Pueden ser falsificados en el caso de que sean de contrabando o falsificados en sí. Son potencialmente peligrosos porque se han identificado algunos casos con baterías con fallas, que han resultado igual ser explosivos y afectados a sus compradores. Es por eso que hacemos un llamado a la conciencia de la población. El contrabando no solamente afecta nuestros bolsillos, no solamente afecta los ingresos del Estado o en sí a la economía de nuestras empresas. Puede representar un grave atentado contra la salud. Les voy a dar, por ejemplo, algunos casos muy puntuales y es el mensaje que damos como CAINCO. Si compran alimentos, asegúrense que tenga el registro de nuestra autoridad competente, de SENASAC. Verifiquen su fecha de vencimiento. Si adquieren medicamentos, asegúrense que tenga el registro de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías de Salud de Bolivia. Si compran electrodomésticos y en sí cualquier producto, exijan factura. Y es que en estas fiestas, lo que pedimos a la población, elija la seguridad y el bienestar de su familia. Compren felices productos de nuestra industria nacional y del comercio formal.